Hace 12 años seguro que no os imaginabais aquí. Cuando somos jóvenes, algunas veces soñamos como serán nuestras vidas cuando fuéramos más adultos. Pasa por nuestra cabeza como si fuera un trailer de una película. Todo suele ser idílico, rozando a la perfección, pero conforme pasan los años, nuestras vidas parecen más una película de Almodóvar. E incluso algunas veces rozamos la imaginación de Spielberg. Yo, personalmente, os veo protagonizando una película de Disney, ya sabéis, chico, conozco a chica con maldición que se rompe con un beso de amor. Así que espero que todos los problemas los solucionéis con la fantasía del primer beso y os deseo toda la felicidad del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!